En el día de hoy estamos haciendo formar entrega de la constancia que tenemos de nuestro depósito de nuestra declaración jurada, la cual está establecido por discusión de la ley 311-14. En la misma ley establece que la declaración jurada de bienes debe ser un plazo de 30 días a partir de su juramentado. Nosotros fuimos juramentados como regidor el 16 de agosto y en el plazo establecido los 30 días hemos hecho nuestra declaración jurada, la cual estamos haciendo formar entrega a la señora Ramona y Angela para que tengan la constancia que nosotros depositamos en el plazo establecido nuestra declaración jurada en la Cámara de Cuentas. Felicitarle. Gracias. Decidirle y decirle que va a reposar un archivo que hace de taría en respectiva a esta... Gracias. El regidor Francisco Díaz ha sido el primero en cumplir con este requerimiento de la ley y ahora también del CISMA. Y soltamos a los demás regidores, a las demás autoridades competentes que son llamadas por la ley a hacer la declaración jurada de patrimonio a que continúen con el proyecto, con el proceso, que ya tenemos conocimiento de que están en esos aprestos y podamos sumar a lo que es el sistema de monitoreo de la administración pública y a la transparencia de los ayuntamientos y los comunes locales.